Esto es un folleto del año 1990, 18 de marzo. Este año, 33 años. Salvemos, doña Ana. Esto era una respuesta ciudadana, lo que ha planteado. Científicos, científicos, que a ver los hay, muchos. Partidos políticos, muchos, tienen que formar parte de la sociedad porque estamos legítimamente reconocidos por nuestra constitución y ciudadanos de buena voluntad. Hace 33 años, no tengo gafas, no los voy a poder leer. Aquí está recogido sobre explotación de la juicio. Urbanizaciones en el entorno de Mataracaña. La costa doñana, la costa doñana que le querían poner, nosotros le llamamos la costra que le querían poner a doñana. ¿Te imaginas cómo estaría en la laguna si la sociedad no hubiésemos parado aquello hace 33 años, en 32.000 plazas? ¿Te acuerdas con la manifestación? Esa manifestación. La sociedad reaccionó. Hace cuatro años, cuatro años o cinco años, la sociedad científico, de la acción biológica, la sociedad, grupo político, nos pusimos de acuerdo. Y le dimos una respuesta con otro problema en concreto. El gas, es decir, a Doñana la te haría meten la cámara de gas. El gas de Doñana. Yo la revista, soy socio del diario, y me llamaron para colaborar. Y colaboré, lo que pasa es que ha salido un poco de ahí. Pero la revista está muy bien. Pero para que hubiese sido perfecta, le faltaban varias cuestiones, que supongo que habrá más fascículos. Lo primero, el tema de la minería no contempla una reflexión en esa revista sobre la catástrofe de Doñana por la rotura de la presa de Alnarcoya. Hechos anunciados. Hechos denunciados. Que se los pasó la justicia por el forro. ¿A quién se vive la audiencia? Y se rompió, no pasó nada. Y lo denunciamos. Y llevábamos a los periodistas, como te está invitando Catroviero, que fue precisamente Monti, que no está aquí, y grabó, Canar Sustaba en los inicios, y grabó aquello. Y a poco tiempo se rompió la baza. Pero si lo habíamos dicho que se iba a romper, se rompió. Pues no pasó nada. No pasó absolutamente nada. ¿Sabes cuántos proyectos tienen ahora mismo de apertura y de proyectos de investigación? Pues desde Alnarcoya, Castillo de la Guardiacacena, hay un montón de proyectos mineros. Con minas a cielo abierto, con explotaciones, Doñana no tiene futuro. ¿Sabes por qué? Porque el río de Doñana es Guayamá. Y hay un intento por parte del Ministerio de recuperarlo. Y hay que recuperarlo. Ese es el que le mete el agua, las aguas que vienen de la Sierra Norte, de Sevilla y de Huelva, las que hay que meten en el corazón de la maripa. Pero, ¿tú crees que con explotaciones mineras y con estas minas que han sido condenadas, como por ejemplo Cobre las Cruces, que no hacen las cosas de traer agua del acuífero, que han sido multados y sancionados, con minería a cielo abierto, la calidad de las aguas está garantizada? Pues yo lo creo, lo dudo. Entonces, ese tema es fundamental. Y has preguntado, ¿qué esperanzas tenemos que tener con Doñana? Pues ella tiene esperanzas. Capacidad de luchar. Capacidad de podernos de acuerdo. Capacidad de hacerle frente con optimismo y con ganas de pelear. Y Doñana, lo primero más urgente es la renaturalización de Doñana, de los sistemas hídricos de Doñana. Aguas superficiales y las aguas subterráneas. Actualmente, actualmente se están sacando más de 100 estómetros cúbicos de la maripa del acuífero. Y las recomendaciones científicas de su momento, de los años 90, no indicaban que no se sobrepasaran los 50 estómetros cúbicos. Se está sacando el pobre. Por consiguiente, ¿qué tiene que hacer ahora mismo la confederación? Pues tiene que coger y tiene que reducir esos 50 estómetros cúbicos que son, al margen de la ley, los tiene que evitar. Y dos, la calidad de las aguas, cuidadín, el nitrato está presente en los acuíferos. Ya están presentes. Pero el diario, el diario, vuestro periódico, que yo le pasé la información, pues llevamos 10 años con autorizaciones por agricultura excepcionales, excepcionales, de planicidas prohibidos para el arroz. ¿Y cómo, cómo, cómo aceptan eso? Que le dije al periodista, digo, y sigue investigando. Pero es que no es eso, sino que en el último consejo de participación de Doñana, que también lo ha sacado diario, resulta que prohibidos desde hace ya décadas y están presentes en Doñana, eso es quien lo autoriza. ¿Por qué no se abre una investigación y se sigue en responsabilidad? Y dos, y termino, la agricultura en Doñana, cuidadín, los fondos de inversión que se están acaparando en las tierras son los que están echando a los agricultores, a los buenos agricultores. Los buenos agricultores son necesarios a Doñana, pero esos buenos agricultores tienen que ser explotaciones familiares y cooperativas para que el valor añadido repercuta en el bienestar de los pueblos. Si no tenemos la paz con la gente, no tenemos paz con Doñana, ni futuro ninguno. Eso es fundamental. Ahora, los fondos de inversión que están aterrizando, esos se pueden ir, literalmente, desde mi punto de vista, con una grosería. ¡Al carajo! No pintan nada. Vienen a especular y a espoliar. Y tres, o tres, o ya les digo. Agricultura ecológica. Si no hay agricultura ecológica que prescinda de los químicos, tampoco tenemos futuro. Y ya es. Recuperar Guademá, recuperar el brazo de la torre, recuperar la permeabilidad del estuario del Guadalquivir, recuperando las llanuras de inundación con todo lo que es la marisma. Y hay esperanza. Si tenemos capacidad de lucha y de ponernos de acuerdo, sumamos y hay esperanza en salvar dos llanos. Y esta era mi pequeña... Encantada, aplaudí. Felicidades, me placer.